Te espera un video muy bien detallado de toda la experiencia que tuvimos celebrando el cumple de mi papá en La Viquina. Una casona de la época porfiriana ubicada en Polanco. Te recomiendo que conozcas la historia de La Viquina si vienes, porque el lugar está lleno de referencias a la leyenda. Desde que llegamos, el staff fue muy buena onda y el lugar tenía música en vivo de marimba. Y las sillas estaban lo que les sigue de cómoda. En este lugar se encuentra una diversidad de bebidas y mixología muy extensa, ya que se denominan como la Catedral del Mezcal en Ciudad de México. Y cuentan con más de 180 etiquetas de esta bebida orgullosamente mexicana. El lugar aún conserva partes originales del edificio de aquella época, como lo es el piso. Nos recibieron con totopos y chips de camote y sus salsas, pero acompañados de unos esquites deliciosos. Y este señor es el festejado de hoy. A La Viquina no se viene a tomar y a comer, se viene a vivir toda una experiencia. Yo pedí el corazón ahumado, la bebida emblema de La Viquina. Nicole pidió la margarita clásica, y esta viene con una experiencia sensorial donde pruebas tu bebida antes y después de involucrar tu sentido del olfato con esta mezcla con licor de melón. Mi papá abrió con el mojito mexicano, con ron, frutos rojos y vino rosado. Mi corazón ahumado contenía mezcal e infusión de jamaica y chile ancho, con escarcha de flor de jamaica y romero ahumado. De entrada pedimos unos tacos de lengua que se flamean al pie de la mesa con mezcal. Y aunque la lengua de por sí es muy buena, el flameado le da un toque muy distinto y rico. Se sirven los trozos enteros sobre tortillas elaboradas aquí mismo con maíz blanco, azul y maíz rojo preparado con un toque de adobo. Y así se ven estos guapetones. Y el festejado inauguró el plato. En la primera mordida supo reconocer el buen gusto de estos taquitos al igual que yo. Llegó la segunda ronda de drinks. Esta bebida que hipnotizó a mi gabachilanga fue la nube de fresas, preparada con ginebra y algodón de azúcar. Este otro drink es el Kevin Paloma, con tequila y curazao, y llega flameando a la mesa. Y Nicole pidió la paloma perfecta, con tequila patrón silver y jugo de toronja natural. Mi papá probó el ginebra y ya no lo soltó. Esta bebida se llama nube. Y mi drink estaba muy muy refrescante y rico. Es el primer drink con curazao que me deja 100% satisfecho con su sabor. Mi papá pidió de plato fuerte un chamorro, que amablemente en la mesera le retiró la carne para que no le batalle. Y posteriormente lo flamean también con mezcal, haciendo que este platillo ya conocido tome un sabor diferente y delicioso. Y ahora sí, a darle a los platos fuertes. Yo pedí el salmón al esquite con mayo de morita. Mi papá probó su chamorro y le fascinó. Aquí pueden ver de dónde saqué todas mis expresiones con la comida. La verdad su platillo venía muy bien presentado y lo mantuvo disfrutando de principio a fin. Igual le sirvieron tortillas de la casa para taquear a gusto. Con su guacamole, su jardín y a degustar tremendo manjar. Que de tan bueno que se veía le tuvimos que robar de su taco y a Nicole y a mí igual nos encantó el chamorro. Mi salmón estaba muy rico también, montado sobre chips de camote y lo pedí en término medio. Estaba bastante jugoso y con bastante sabor. Y los esquites fueron una compañía deliciosa que nunca habría imaginado para el salmón. Nicole no perdona la carne y se pidió una rachera con papas y guacamole. Dice que la carne se cortaba sola de lo suavecita y muy muy jugosa a término tres cuartos. Pedimos una gringa al centro que se sirve en forma de quesadilla gigante, pero nos la cortaron para no batallarle. La carne viene flameada y tiene un sabor riquísimo a brasa, ahumadita. Con su piña y queso, buenísima. Terminando de comer, tuve una experiencia sensorial con mezcal, donde primero escoges una de las sales que elaboran aquí. Me sugirieron la que lleva hoja de aguacate y hoja de plátano. Después escoges entre escorpiones y alacranes, cuidadosamente seleccionados y tratados para eliminar el riesgo en su consumo. Aplicas sal a tus naranjas y ahora sí comienza la experiencia. Para empezar debes involucrar el olfato para comenzar el ritual junto con un besito al mezcal, porque dícese que el mezcal se toma a besos. Después mojas el alacrán y lo comes. El bocado libera un sabor que no puedo describir, pero le dio otro punch al mezcal. De aquí en adelante todos los tragos supieron distintos, a pesar de que este mezcal lo he probado mil veces. Una naranjita y para limpiar el paladar un manguito con chile. Sofía me guió en esta experiencia y la verdad estuvo impresionante, pero llegó la hora de los digestivos y postres. Pedimos este carajillo palomitas, que es un carajillo con licor 43, genesis, helado de palomitas de caramelo y licor de avellana. Y mi papá pidió el carajillo gama, con base de romchata, licor 43 y topping de canela. Lo preparan al pie de tu mesa con una buena shakeada y finalmente lo presentan en los vasos oficiales del licor 43. Una vez listos, los probamos y estaban extraordinarios. Unos carajillos muy originales. Al de palomitas, el helado le da un swing y una textura diferente. Y el gama tiene una cremosidad inigualable. Total que probando y disfrutando, el festejado estaba muy contento. Llegaron los postres con bengalas. Estos son los churros mexicanos y el volcán de chocolate oaxaqueño. Los churros se sirven con azúcar y canela, helado de smurfs y con salsa de baileys con dulce de leche. Y el volcán de chocolate viene con salsa de chocolate y cajeta. Crumble de pistache con chile ancho, helado de plátano y sus frutos rojos. La verdad, los churros son extra crujientes y ricos. Me atrevo a decir que de los mejores churros que he probado. Todos probamos y estuvimos de acuerdo. Y al final llegó la sorpresa del festejado. El tren de shots de la bikina trae margarita, baby mango, chamoy y tamarindo y shots de la corazonada, un cóctel de la casa. Y la neta están deliciosos. Al final la cuenta te la traen dentro del corazón de la bikina y sin más que agregar, Mexa Tape recomienda muchísimo a la bikina por ser un lugar lleno de buen gusto y muy buenas experiencias para toda ocasión. Síguenos para más recomendaciones. Recomendaciones